Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufidumi y bienvenido a mi canal si has llegado a este vídeo y aún no estás suscrito. En esta ocasión traigo la tercera parte de comentando teorías muy, muy, muy locas de One Piece. Estos vídeos os han encantado y es normal, pues las teorías son una de las cosas que más nos interesan de nuestra serie favorita. Nos presentan ideas interesantes que podrían ocurrir en un futuro, algunas incluso aciertan, adivinando esas conexiones entre personajes, peleas futuras, reencuentros, etc. Pero hoy hablaremos de unas teorías que se ve de lejos que son muy locas, ridículas y que la posibilidad de que sucedan es de menos de uno entre un millón. Ya sabéis, como siempre digo, no pretendo burlarme de las personas que escribieron estas teorías, pero hay que reconocer que podemos comentarlas y reírnos porque son bastante locas. Como siempre digo, dejad en comentarios al final del vídeo cuál de todas las teorías os ha parecido la más loca a vuestro gusto, aunque creo que hoy va a estar muy difícil nakamas. Recuerda también dejar un buen like y vamos a ver si llegamos a esa meta. Un saludo para PapáNoéXDXD, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, comencemos. Bueno nakamas, primera teoría. Voy a proceder a leerla y luego ya pues la comentamos y nos reímos o lo que haga falta. Bon Clay escapó de Impel Down y comenzó una misión en solitario para reunirse con su mejor amigo Luffy, que está en el nuevo mundo. De alguna manera, logró llegar a Whole Cake Island y fue recibido rápidamente por el cadáver de Jinbe. Resulta que Luffy se había ido y Big Mom mató a Jinbe, quien estaba tratando de proteger a los piratas del sol que escapaban. Durante su viaje, Bon Clay había aprendido todo sobre Jinbe y su promesa a Luffy. Para proteger a Luffy de la angustia, Bon Clay decidió transformarse en Jinbe y con la ayuda de los piratas del sol supervivientes, se reunirá con Luffy en guano. Bueno nakamas, aquí hay muchísimo que comentar porque ya es que de por sí es una teoría muy muy loca, pero que engloba ya muchas cosas sin sentido y cosas muy locas. Vamos, en resumen es, Bon Clay ha tomado el cuerpo de Jinbe, que en teoría está muerto. Y bueno, el resumen es que Bon Clay se ha transformado en Jinbe y ya está, ¿no? Y le va a quitar el puesto con los muy guaras y todo eso. Entonces, lo primero, Bon Clay escapó de Impel Down, cosa que no tiene sentido porque no sé si lo sabréis todos, porque hay mucha gente que no lo sabe. Yo, por ejemplo, no leía el manga y no lo sabía, pero nakamas, todos los fans de Bon Clay tenéis que estar contentos porque Bon Clay sigue vivo. Es el nuevo rey Okama, por así decirlo, del New Kama Lance este que existe en Impel Down, vamos. En el piso 5.5 de Impel Down ese que estaba lleno de Okamas y todo eso, que el rey era Posi Vankov. Ahora es Bon Clay porque logró sobrevivir a Magallan y todo eso, sigue en la prisión, sigue en Impel Down, pero que sepáis que está vivo. Y esto se confirmó mediante portadas del manga que hacía Oda y todo eso y minihistorias. Entonces, por parte del manga y por parte de Oda, Bon Clay está vivo y está en Impel Down. Que después de la portada del manga podría haber escapado, pues bueno, como quieras, pero Oda ha dicho que de momento está en la prisión. Pero en la teoría además se comenta en plan que él iba a reunirse con Luffy porque sí, porque sabe que está en el nuevo mundo. ¿Y dónde se le ocurre mirar? Pues en Whole Cake Island. Cuando lo de esa isla, la isla de Ibis Mom y todo eso apareció después, después de que Luffy le subiera la recompensa y todo eso. Entonces no tiene mucho sentido que vaya allí y de repente se encuentre cadáver de Jinbe, que lo han dejado ahí. Lo han dejado durante días, está ahí el pobre Jinbe en descomposición, lleno de moscas y llega Bon Clay y dice Hostia, aquí está Jinbe. Y además de estar Jinbe está toda su tripulación, los piratas del sol alrededor, esperando a Bon Clay para decirle Oye, que la promesa que Luffy tenía con Jinbe, que madre mía, a ver ahora qué hacemos, eh. Y también aparte está la teoría que dice que Bon Clay durante su viaje, porque sí, había aprendido todo sobre Jinbe y su promesa a Luffy. O sea, Bon Clay, porque sí, sin haber estado delante de Jinbe ni de Luffy en ningún momento durante dos años, de alguna manera le sigue en Twitter o le sigue en su Instagram o en algún lado y se ha enterado de todas las palabras que se han dicho, de la relación que tienen ahora, de la promesa que le hizo Jinbe frente a Big Mom y de todo eso. Se ha enterado de todo Bon Clay y decide copiarlo. Y claro, Bon Clay que sabe que Luffy perdió a su hermano, la imagen Ford, y que lloró mucho y lo pasó muy mal, dice para proteger a Luffy de que se le muera a otra persona que quiere, pues me voy a transformar en esa persona y ya está, y así no ha muerto. Una bonita forma de ayudar a alguien, ¿no? Y bueno, Nakamas, en definitiva, ese es el resumen largo, pero vamos, que en definitiva, que es una locura Nakamas, que a quien se le ocurre esto. O sea, yo de verdad estas teorías os las cuento porque me hace mucha gracia a mí, para compartirlas con vosotros y todo eso, y yo no sé quién ha escrito estas teorías, yo las voy buscando por internet, oculto los usuarios, las traduzco y todo eso, y busco teorías muy locas, pero de verdad, no sé quién piensa que estas cosas pueden llegar a pasar de verdad. Bon Clay se encuentra a Jinbe muerto y copia su cuerpo, se transforma en él con la Mane Mane no Mi, y ya está. Y en cuanto Luffy se encuentre con Jinbe en Wano, si se encuentran, va a ser que no es Jinbe, va a ser que es Bon Clay transformado. Y bueno, Nakamas, que es una locura. Que luego dejadme al final del vídeo en comentarios cuál os parece la más loca, esta tiene bastantes papeletas, pero bueno, vamos con la segunda teoría. Marshall Dittich, durante su tiempo con los piratas de Barba Blanca, viajó por todo el mundo, hasta ahí bien. Por eso tuvo varios hijos e hijas esparcidas por el mundo, eso no está tan bien. Él los mantiene en secreto, pero los mantiene en contacto e incluso les envía dinero. Bueno, en realidad, su objetivo es crear una red de información en todo el mundo, con personas en las que pueda confiar. Después de descubrir que había surgido una D en el S-Blue, se puso en contacto con uno de sus hijos para infiltrarse y hacerse amigo de esta creciente amenaza. Este niño que se parece al famoso pirata Jasop, se unió a Luffy haciéndose pasar por el hijo de Jasop. Y es Usop, quien informa regularmente a Teach con información valiosa. Bueno, Nakamas, es que es una locura, es que es una locura, es una locura. En serio, yo es que las teorías no sé dónde salen, bueno, sé dónde salen porque las cojo yo, las copio, las traduzco, como he dicho antes, pero bueno. Sé dónde salen, pero no quiero pensar en la mente enferma del que escribe esto en internet, para que luego llegue un youtuber como yo y lo copie y lo traduzca, pero bueno. No quiero pensar en la mente enferma de que hace esta teoría de que Usop es hijo de Kurujige, que imagino que se basa en que, bueno, la nariz con el tiempo de Kurujige se ha vuelto así como más estirada como la de Usop, vale. ¿Y qué? Si la cosa es que la madre de Usop es la que tenía esa nariz. Pero bueno, que aunque se parezca la nariz de Kurujige y la de Usop, ¿pero cómo va a ser Usop, hijo de Kurujige? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser un infiltrado en la tripulación de Luffy? Vamos a ver. A ver, entiendo que yo que sé que, bueno, la nariz y el pelo es así negro, rizado, pues bueno, que sí que son parecidos tanto en Usop como en Kurujige. Pero vamos, de ahí a, vamos, que es una locura, Nakamas. El resumen corto es, Kurujige ha tenido hijos por todo el mundo, uno de esos hijos es Usop, y como vio que había un D en S-Blue, pues dijo, venga, infíltrate en su tripulación. Cosa que no tiene ningún sentido, Nakamas. Que no se parecen tanto a Kurujige ni a Usop, para nada, y que imaginaros que toda la historia que hemos vivido de Usop, con Luffy, sus peleas, sus no sé qué, que sea su mejor amigo y todo eso, que es todo mentira. Que de repente es todo mentira y que, que no, que Usop es un traidor. Pues imagináis todas las personas que tengan como personaje favorito Usop, que tengan su Funko Pop, que sea su personaje favorito, yo que sé, toda la gente que le mole Usop, que de repente al final de la serie, después de 30 años de serie, One Piece, sea malo, sea un traidor. Pues claro que no, porque no va a pasar, es una locura, Nakamas. Lo de que Teach tenga hijos por ahí, no sé qué, y tenga, les envíe dinero o algo así, que tenga varios hijos por ahí, que haya tenido estando en la tripulación de Barablanca, pues bueno. Bueno, se puede comprar, no sé con qué objetivo es la trama, pero bueno, te lo puedes creer. Pero también te digo de que eso de que Kurohige está al tanto de dónde nacen nuevos D y todo eso, pues creo que no hace falta, ¿no? Estar en contacto con todos los D o que sean una creciente amenaza, mucho menos cuando Kurohige es un D, es Marshall D. Teach. O sea, si él ya tiene la D en su nombre, ¿qué le importa que aparezcan más D por ahí? Si sabe que Luffy la tiene y nunca le ha importado, atacó a Porgas de Ace, que también tiene la D y no pasó nada, sabe que incluso en la Marina hay gente con la D y no tiene ningún interés. Entonces, bueno, más que centrarse en la voluntad de la D esta, hay que centrarse en que Usopp no sería hijo de Gasopp, sino que sería, pues eso, un infiltrado por Kurohige en la tripulación de Luffy. Usopp es el impostor Nakamas, lo siento, pero tenéis que saberlo. He hecho este vídeo lo mejor que he podido para que lo entendáis y Usopp es el traidor, es el impostor. Me hace mucha gracia, en serio, porque qué locura. Ya está, vamos con la tercera. Vale, Nakamas, la tercera teoría es muy cortita, pero quería incluirla en el vídeo porque vale la pena pensar en esto. Y tener la mente tan retorcida. Vamos con ella. Brook, en realidad, quiere matar a Laboon. Aquí podríamos dejarlo y ya está, Nakamas. Aquí ya, pues, con siete palabras, nos ha dejado a todos locos y ya es una teoría loca. Pero vamos a ver qué sigue. Durante el tiempo que pasó solo en el Florian Triangle, se dio cuenta de que todo su dolor y sufrimiento se debía a su promesa a Laboon. Su deseo de reunirse con Laboon se transformó en querer matar a la ballena gigante. Y ya está, Nakamas. La teoría es esto, es muy corta. Pero me está diciendo que Brook, por todo el tiempo que pasó solo en el Florian Triangle... A ver, lo raro es que no esté más loco y no esté yojojojo todo el rato. Bueno, eso ya lo hace. Bueno, lo raro es que no esté más loco Brook. De pasar tantos años ahí solo, de que descomponerse y quiera ser un cadáver... Bastante bien está Brook para cómo debería estar. Pero de ahí a querer matar a una ballena que conoció hace años, que era su mejor amiga, pues no lo entiendo, ¿no? O sea, yo creo que es al revés, que de tantos años que pasó en Soledad, debería de agarrarse a esos sentimientos buenos que tenía por su tripulación, que ya no está. Pero yo creo que Brook se agarra a la esperanza de ese animal, al que tanto cariño le tenía toda la tripulación y él también, y con el que desea reencontrarse. Entonces, bueno, Nakamas, no voy a hablar mucho más de esta teoría porque simplemente es una locura y ya está. ¿Cómo va a querer matar Brook a Laboon? Imaginaros toda la tripulación, los mogiwaras llegando ahí después de dar la vuelta al nuevo mundo, de dar la vuelta al mundo entero, que si Red Line, que si Blue Line, llegan por fin donde Laboon. Y coge Brook y la mata nada más llegar, y se quedan todos mirando a Brook en plan de, pero, ¿pero qué haces, cabrón? ¿Pero qué haces? Y Luffy todos flipando, viendo que Brook de repente coge y mata a la ballena, porque sí. Bueno, vamos a la cuarta teoría, que también es una locura. Cuarta teoría. Kaido tomó todos los ataques más fuertes de Luffy y no vaciló. Luffy, por otro lado, fue arribado con un solo golpe de Kaido. En su forma humana. Esto hace que sea obvio que Luffy no puede enfrentarse a Kaido en una pelea uno contra uno, ni a ningún otro emperador. De hecho, nunca será digno del título del rey de los piratas si no puede derrotar a un emperador. Para eso, el entrenamiento es necesario. Sin embargo, retroceder en el tiempo para hacerlo es extraño y podría cambiar bastante la historia. Retroceder en el tiempo le dará a Luffy la oportunidad de salvar a su hermano Ace, por ejemplo. Sin embargo, la fruta tiempo-tiempo existe realmente, lo que abre un nuevo mundo de posibilidades. Esa parte la he traducido muy mal. Bueno, yo no. El Google Translator, o como se diga, la he traducido mal, pero bueno, se entienden acá más. A ver, estoy de acuerdo con el principio de la teoría. Kaido, con muy poco, en su forma humana, pues se cargó a Luffy y Luffy se vio como un mosquito contra él. Pero vamos, para mí tiene que ser así. Cuando Luffy llegó a Wano no tiene por qué ser el más fuerte y derrotar a Kaido rápidamente y tal, porque entonces todo lo que nos han contado durante 900 episodios de que los jonkos son los piratas más fuertes del mundo no tendría sentido. Así que a mí me parece perfecto que Luffy se viese tan mal contra Kaido. Bueno, el resumen de la teoría, para ponerlo ahí abajo, que lo estaréis leyendo. Luffy va a viajar en el tiempo para volverse más fuerte e incluso salvar a Ace. Ya está. Ese es el titular, esa es la locura y esa es la teoría loca. Pero bueno, seguimos comentando. Eso de que Luffy nunca va a ser el rey de los piratas y no puede derrotar a un emperador, yo, queráis o no, Nakamas, estoy de acuerdo. No me gustaría que Luffy llegue al rey de los piratas o llegue a Raftel sin derrotar a Kurohige, Shanks, Kaido o Big Mom. Porque para mí no tendría sentido, son como pruebas que tienes que ir pasando. Igual que ha peleado con piratas, luego piratas más fuertes, Ichibukais... Y ha tenido más problemas y más problemas, creo que también derrotar a un jonko estaría muy bien para que se vea creíble que Luffy sea el rey de los piratas. Para mí sí que es necesario. No sé si para vosotros lo sería, pero vamos, dejádmelo en comentarios. Yo creo que es necesario que Luffy derrote a algún jonko para ser rey pirata. Para mi gusto, vamos. No es que sea estrictamente necesario, lo necesario es llegar a Raftel. Bueno, aquí se comenta que Luffy tendría que entrenar mucho para poder vencer a Kaido, que si no, no puede vencerle. Y que lo que va a hacer Luffy, no sabemos cómo, es utilizar la fruta tiempo a tiempo, la Toki Toki, que por poder podría estar en guano, claro, porque murió ahí la mujer de Oden y todo eso y les envía el futuro a estos y entonces la fruta podría estar ahí cuando ella murió. Si es que está muerta, quién sabe. Entonces, a lo mejor sí, se puede encontrar la fruta y dicen que Luffy, en lugar de viajar al futuro con esa fruta, que solo se ha visto que se pueda viajar al futuro, lo que haría Luffy, imagino que toda la tripulación, ¿no? Porque si no... Pero bueno, Luffy tiene muchos amigos, estaría dejando tirada a mucha gente. Sabo, Vivi, no sé, mucha gente. Bueno, que Luffy viajaría al pasado, pero no solo para entrenar, sino que encima para salvar a Ace, que ya esto es una locura, ya es llevar las teorías de que Ace tiene que revivir a otro punto, al extremo, en plan de... Siempre tiene que haber una teoría de que Ace revive, porque sí, cuando Ace y su muerte hicieron mucho por la serie, entonces no tiene sentido Nakamas. Luffy viajando al pasado para tener más tiempo para entrenar, para encontrarse con Kaido, o encontrarse Luffy con el mismo Luffy en otra línea temporal, que si no es una locura y ya, bueno, que nos cargaríamos One Piece. Y que es una teoría muy, muy loca, Nakamas. Así que nada, dejadme en comentarios de estas teorías cuál os ha parecido la más loca. Os diría cuál es la mía, pero no quiero condicionaros, os diría que de estas cuatro hay una que se ve que es más loca que las demás, pero vamos, dejadme vuestra opinión en los comentarios y me decir cuál os parece más loca. Brook intentando matar a Laboon, que Kurohige tenga mil hijos por ahí y uno de los hijos sea Usopp y esté infiltrado en la tripulación de Luffy, que Bonkley se encontrara en el cuerpo de Jinbe y lo copiase y se haga pasar por él, o esta última de que Luffy viaja en el pasado para poder derrotar a Kaido y a los emperadores, a los Yonko, salva a Ace, entrena y ya vence a todos los Yonkos, porque sí. Nada, Nakamas, dejádmelo en comentarios, por favor. Y nada, Nakamas, recordad a todos dejar un buen like, a ver si llegamos a la meta de likes, porque sirve mucho para apoyar al creador de contenido y decirle que es lo que os gusta. Si vosotros dejáis un montón de likes en este vídeo, yo sé que vais a querer más vídeos así y tened por seguro que entonces os traeré más de estos vídeos, con teorías locas. Y nada, Nakamas, os voy a dejar por aquí a la derecha un vídeo que está muy interesante, de Oda dando a Komo no Mi, hipotéticamente, claro, a los Mugiwaras que no son usuarios de fruta y por aquí a la izquierda una lista de reproducción con a Komo no Mi creadas por vosotros, comentándolas, hablando de nuevas a Komo no Mi y todo eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.